¡Suscríbete al canal! ...para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine, empresas que ya están corriendo personal... ¡Condones USB! ¡El cuarto me sorprenderá! ¡No lo haga, compa! ¡No queme la lechuga del diablo en esas cantidades! ¡Un mono siembra el terror en una pequeña ciudad de Japón! ¡Animales fantásticos y dónde encontrarlos! ¡Reseña de Thor Love and Thunder! ¡Y más! ¡Porque hoy no venimos muy crípticos! Así es, queridos ñoño escuchas, pues ya saben, rápidamente, antes que cualquier otra cosa... ...queremos agradecerles el acceso irrestricto, entusiasta y consensuado a sus agujeros auditivos... ...y también darles la bienvenida al primer episodio de la tercera temporada del Ñoño Cast. Ahora con más ñoño cast. Nos presentamos rápidamente, yo soy Arroba Dashnack, su Big Man Tropical, transmitiendo en vivo y en directo desde el taller de costura de La Resistencia. Y yo soy su amigo y camarada, cirujano de los podcasts Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde el departamento de La Tía de La Resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de La Resistencia. Y antes de comenzar el episodio con la ya famosa y siempre copiada y nunca igualada ronda rápida, pues vamos a hacer un reconocimiento especial, un buena suerte forastero a nuestra tía Katy. Porque así es, si era mi tía, también era tía de ustedes. No era mi tía de sangre, era mi tía política adoptiva, porque me la heredaron con mi último matrimonio. Pero era todo a dar, era más de mi familia que de su propia familia, que pues desafortunadamente dejó el reino del reino, ¿cómo se dice? El reino de los vivos hace unos días y estamos aquí celebrándola. Porque era todo a dar, era una tía que todos debieran tener una así y si usted tiene una igual, pues corra y háblele y abrásela, porque ya cuando se van, pues ya es demasiado tarde. Así es. Y ahora sí, mientras limpio las lágrimas de mis ojos, comencemos esto con una ronda rápida. Que por cierto, por eso empezamos con Melissa Edrich, porque ella era muy fan. Pero bueno, el orden de los actores no altera el producto. Y a propósito de seguridad, yo les vengo a traer lo que viene siendo, lo que viene manejando el último producto del mercado mundial, condones USB. Así es, porque uno ya no puede andarse conectando a lo loco, uno tiene que incrementar la ciberseguridad. Si ustedes son fans de la serie Ghost in the Shell, se acordarán de cuando se enchufan el Firewire en la nuca y ya sobre eso se conectan a la red o lo demás. Es prácticamente lo mismo. Estás tú en la urgencia de cargar tu celular, traes tu cable, no traes tu cubito o déjame me enchufo a tu computadora. Y esa persona no sabes que está infectada y te conecta a tu teléfono y te hace tus cosas feas y demás. Básicamente así es, es un bloqueador de datos USB. Bloquea la transferencia de datos y solo permite que pase la carga para cargar el teléfono. Oh, ok, eso es una buena idea. Es de esas cosas que no sé por qué no se les ocurrió antes. Bueno, ya se les había ocurrido, ¿sabes a quién se le había ocurrido antes? A Movo y sus cables baratos. Porque solo pasan corriente y no pasan datos. Los que solo pasan corriente. Así es que si usted tiene su cable de fifí, pues también tiene dinero para comprarse su condón USB. No son tan caros, están entre 7 y 15 dólares y ya hay varias, tres marcas así populares. Si usted quiere saber de las mejores marcas de estos dispositivos son Freevice, Rolline y Portapow. O Privice, Rolline y Portapow, si los compra en Plaza de la Tecnología. Tienen un costo entre 7 y 15 dólares y literalmente hacen eso. Bloquean los datos dentro del USB sote al USBcito. O sea, tú de un lado enchufas la computadora y los datos están tratando de pasar. El aparato este dice, no, aquí nada más pura electricidad. Y ya del otro lado nada más avienta la electricidad. Así es que ya saben. La idea sería que no tenga usted la necesidad de conectarse para cargar el teléfono. Así es. Más que en su casa o con su computadora. Y bueno, seguramente no necesitamos platicarles. Seguramente nuestros queridos ñoñescuchas ya leyeron por ahí que Netflix perdió 970 mil suscriptores en el segundo cuarto fiscal de 2022. Y ya para el próximo episodio deberíamos de hacer las matemáticas. Porque hace poco dimos una donde habían perdido otro tanto, pero no los hemos sumado. Ok. Así de en total este año, ¿cuántos ya perdió? Esta no es la noticia. La noticia es que junto con este anuncio de la pérdida de 970 mil suscriptores que le dio a los accionistas, también anunciaron que Netflix acaba de adquirir un estudio de animación. Es de nacionalidad australiana. Ese estudio se llama Animal Logic. Y es responsable de títulos bastante chidos como Happy Feet o Lego Movie. También Peter Rabbit, ¿no? Entonces... ¡Ay! Esas son buenas películas. La de Lego es una pinche joyita, güey. El nivel de detalle, cómo se les ven así las huellas digitales, cómo el agua son Legos transparentes, está a poca madre, güey. Pero bueno, este deal se espera que termine más cerca de fin de año, pero pues parece que sí va a ocurrir. Y de hecho, aparte de la compra, pues ya están trabajando juntos en una película que se llama El Elefante del Mago, que va a salir en 2023 para la plataforma de Netflix. Entonces, pues bueno... Para los 10 suscriptores que les queden en 2023. Exactamente. Aquí cito a Amy Reinhardt, que es la vicepresidenta de operaciones de estudios en Netflix. Dice... Netflix ha estado invirtiendo en animación durante los últimos años. Y esto fortalece nuestro compromiso de construir un estudio de animación de clase mundial. Y pues ya, ahí está toda la nota. A ver cómo les va. Parece... Digo, esto viene un poco también amarrado con esta onda de que ya decidieron que van a dejar de hacer cosas y solo se van a seguir clavando con las animaciones piteras, ¿no? Entonces, pues por lo menos si van a hacer animaciones que las hagan con un estudio que sí hace cosas cheras. Pip, pip, piririp, pip, pip. Va a ser tan gradual que no sabremos en qué momento Netflix se convirtió en Crunchyroll. Exacto. Y a propósito de perder suscriptores, yo les traigo los trucos que algunos están ideando para hackear estaciones de servicio y conseguir gasolina gratis. Esto es obviamente aquí en Estados Unidos, donde no somos, no son primer mundo como México, donde uno llega y lo reciben. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, bella dama. Bueno, desea usted que reposte su gasolina, algún aditivo en especial, le parece bien premium, es cosecha del 2022. Oh, excelente, claro. A huevo, sí. Dime un poco de esa premium. Bueno, aquí la gasolina está subiendo de precio y como saben, los americanos no están muy acostumbrados a que le suban de precio así tan cabrón las cosas. Y pues al menos 22 personas ya fueron detenidas en Estados Unidos desde marzo al día de hoy por manipular digitalmente los ordenadores que administran los surtidores de gasolina. O en algunos casos, instalar dispositivos caseros para rebajar el precio del combustible. Obviamente, ambas técnicas aprovechan que como muchos equipos están estandarizados, son pocos los fabricantes así de... No es así como que quieras, ah, no mames, hay 300 marcas de bombas de gasolina. Estos ya encontraron el glitch, encontraron que en Ebay, en el caso de algunos surtidores, en Ebay puede uno comprar el control remoto que te deja activar el modo revisador de si los litros son de al litro o los galones de a galón, como aquí en el gabacho. No mames, ok. Entonces dicen, sí, Simón, yo estoy revisando que cuántos los galones sean de galón, dame gasolina gratis. Entonces, hay algunos otros donde se saben el cordero oveja, oveja va, que llegan al tecladito y le pican acá el arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B, A, B, A, C, L, que es Start. Y ya, modo administrador activado. Este, sí, gasolina, por favor. Órale. Y sí, está sensual, güey. Si usted anda con el pendiente, este, por ejemplo, los que requieren un código para acceder al sistema de forma remota son los surtidores Wayne, de industrias Wayne. Así es que Batman no ha de estar muy contento. Y, pues sí, está, está interesante. En el caso de, hay una persona que está ya en la espera de juicio en Charlotte, en Carolina del Norte, la buena Carolina, la Carolina Buena. Él fue el del que hizo eso, ¿no? El que dijo, sí, yo llegué y dije, yo soy un técnico, me identifiqué como técnico ante la bomba y la bomba me dio mi gasolina. Bueno, hay otros que son marca Gilbarco, que esos utilizan un dispositivo casero que se hace con un puñado de piezas de ferretería, que lo enchufas adentro de la manguerita y baja la velocidad del pulsador que mide cuántas gasolinas están dando. Entonces, pues ellos compran de a medio galón. Le dan un galón, pero en realidad le cobran medio, ¿no? No es tan sencillo en este último caso, porque tiene que abrir el surtidor, instalar el dispositivo que manipula los pulsos, no es en la punta de la manguerita. Yo me equivoqué, usted dispense. Pero buscándole bien, los surtidores, dice aquí, que utilizan una llave estándar que se puede conseguir en internet. Está cañón. No, robe gasolina. No. En Estados Unidos. En México tampoco, porque no lo van a dejar. Así es. Ahí lo van a abaratar los surtidores. Pero está cañón. La mexicanización de Estados Unidos es inminente. Eso ya hay gente incluso que lo ve como una onda de activismo, ¿sabes? O sea, como esta onda de destroy capitalism, eat the rich, etcétera, etcétera, güey. Ya lo ven como un pedo así de activismo. De que digan, no mamen, güey, ya vámonos a energías renovables. No puede seguir subiendo este pedo así, güey. Y voy a pedir un aparato que haga que me robe la energía del sol. Porque, por cierto, Elon Musk estaba pidiendo a los usuarios de Tesla en Texas que no cargaran al 100 sus vehículos en los surtidores, en los cargadores eléctricos, ya sabes, de las carreteras. Porque había un tema de que no había habido suficiente aire. Porque sus surtidores, al menos en Texas, están alimentados por turbinas eólicas. Y ha habido una especie de sequía eólica de aire, así de que no está soplando tan duro. Y pues los surtidores se tienen que colgar ahora de la red eléctrica así de para completar. Bueno, para completarle el tanque eléctrico. Entonces ya Elon Musk dijo, oigan, no sean pasados de lanza, güey, no carguen completo. Ayúdenme a ayudarles. Y bueno, pues yo les traigo aquí otra nota. Esta viene cortesía de nuestro medio hermano Wired. Nos cuenta que ha habido varios empleados europeos que han accedido a platicar cosas bajo condiciones de anonimato. Y están diciendo que en TikTok están corriendo ya gente. Esta información, como les dije, proviene de Europa. Ya ocurrió específicamente en Reino Unido y en algunos otros países. Y parece que en Estados Unidos van a llegar un poquito después. Es la información que dieron los empleados europeos. Uno de los empleados, un camarada que se llama David Ortiz, dice en su cuenta de LinkedIn que lo corrieron por una reorganización de la empresa. Sin embargo, cuando Wired se trató de poner en contacto con TikTok, sí, la empresa no negó los despidos, pero tampoco dijeron que eran consecuencia de una reestructuración ni nada de esas cosas. La versión oficial de la empresa es que están eliminando a los empleados y equipos de trabajo que creen que TikTok cree que no están contribuyendo con la visión de la empresa. En Estados Unidos ya despidieron a 100 empleados de una plantilla de 10 mil trabajadores. Sí se espera que le den gas a bastante más, ¿no? Esto viene amarrado también, por ejemplo, con todo lo que hemos visto, que en Microsoft ya están corriendo gente. En Facebook ya están, bueno, en Meta ya están corriendo gente. Google creo que no ha corrido a nadie, pero sí le mandó un correo a todo mundo de que iban a pausar de manera temporal las contrataciones de nuevo personal. Netflix ya corrió gente. Unity, que es este motor de videojuegos, ya corrió gente. Twitter ya está corriendo gente también. Y pues esto tiene que ver todo con algo que seguramente ya han estado escuchando. Parece que los analistas financieros, como Cuervos de Malagüero, están previniendo que se avecina otra recesión económica. Como si no tuviéramos suficientes cosas culeras ocurriendo en nuestra vida. Y obviamente, pues esto repercute en las empresas tecnológicas de una manera significativa, ¿no? Incluso Bloomberg, que pues ya saben, es esta publicación muy grande, también anunció que ya le dieron gas al 5% de su gente. Entonces, pues bueno, ya sabes, es esta onda de que, pues sí, ¿no? Digo, cuando les dejas de hacer dinero a los dueños de las compañías, te vas a chingar a tu madre, aunque cuando todo vaya bien, te piden que te pongas la camiseta, ¿no? Pip, pip, piriri, pip, 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 pip. Te pagan con pizza. Exactamente. Pues a propósito de ponerse la camiseta, más bien de quitársela, Reino Unido canceló todos los vuelos de su mayor base aérea porque la pista principal se estaba derritiendo por el calor. Órale, si no están cabrones allá en Reino Unido, güey. Esta nota la traemos cortesía de nuestro medio hermano Sky News. Sky News, lo mejor de noticias del aire, del cielo y de los aviones. Pues básicamente es eso. Tuvieron una ola de calor muy cabrón, así ya sabes, en Europa, y nadie pensó en echarle hielos a la pista y de repente alguien dijo, ah, caray, el jet no despega, patrón. Estamos como pegados. No, mames. Y pues si alguien dijo, ay, en la madre, se está derritiendo el asfalto de la pista. No, sí, se los está cargando el payaso bastante cabrón. Yo estaba leyendo un artículo como la gente está sobrellevando esta ola de calor ahí en Reino Unido y que sí les está pegando muy duro porque pues también toda la infraestructura que tienen es para un pinche país lluvioso, húmedo y culero al que está cerca del círculo polar, ¿sabes? O sea, donde siempre está nublado, donde llueve mucho, lo que sea. Las paredes son gruesas para mantener la calefacción adentro. No están preparados para que haga tanto calor. Y ahorita pues adentro tienen otra cosa. Exactamente. Ah, pero sigan no creyendo en el calentamiento global. Y haciendo combo, nuestro medio hermano de Register nos platica que igual servidores de Google y Oracle están fallando por lo mismo. No mames. Porque alguien sacó las matemáticas de, pues nada más necesitamos dos aires, patrón. Aquí siempre hace frío y está nublado. Y no, mala. Me trae un poco de recuerdos de Vietnam, como cuando se nos descompuso el aire del site. Ay, sí, no mames. Y ahí nos tienen comprando el hielo y abanicándole. Pero, pues sí, ellos no tienen esa visión de IT mexicano. Y, pues obviamente, la temperatura no llegó. Los servidores valieron pa' pura madre. Órale. Usted está informado, porque así terminamos la Ronda Rápida del día de hoy. Ronda Rápida es una coproducción de Ñoño Cast Investigation Report. TikTok, corriendo más gente que otras empresas. Y condones USB, usted está protegido. Así es, querido Ñoño. Escuchas, y bueno, yo les traigo aquí una nota sobre malware para Mac, que está interesante. Aquí, ya saben, haciendo un poquito de historia, seguramente muchos de ustedes han escuchado esta cantaleta de que, no, pues Mac no tiene virus, que no sé qué. Eso es completamente falso. Hay varios factores ahí. Sí, es cierto que la arquitectura del kernel de Mac OS es bastante más segura que la de Windows. Sí, es cierto que Mac OS siempre ha tenido así como que un poco más de candados y lo que sea. Pero también una razón muy importante por la que no había malware o había muy poco malware para las Macs, era simplemente la cuota de mercado. Ahora que ya todo mundo tiene una Mac, pues ya sale rentable empezar a escribir malware para ese sistema operativo, ¿no? Entonces, pues bueno, investigadores del antivirus, este ESET, encontraron un malware para Mac que bautizaron como Cloud Mensis y lo detectaron en abril de este año. Le pusieron este nombre de Cloud, ya saben, nube, porque tiene cosas que ver con el almacenamiento en la nube. Ahí les va rápidamente. Este malware tiene como objetivo lo que hace es que así trate de meterse hasta la pinche cocina en tu Mac y sacar toda la información posible. De hecho, se pusieron así como que a picarle y ya encontraron todas las cosas que puede hacer. Ahí les va. Es sacar captura de pantalla, capturar todo lo que tecleas, acceder a los archivos internos de la computadora y también unidades de almacenamiento externas como USBs o discos duros externos, descargar y ejecutar otros archivos, ejecutar comandos en el Shell, consultar la lista de procesos activos y cambiar la configuración de los servicios de almacenamiento en la nube para meterse a tu almacenamiento en la nube y robarse todo lo que pueda de ahí también, ¿no? Entonces, pues bueno, está bastante cabrón. Todavía no hay demasiada información sobre esta archiva. No saben cómo es que las computadoras se infectan todavía. ¿A dónde tienes que entrar? ¿Qué tienes que correr? ¿Qué te tienen que conectar? Todavía no saben. Dato curioso, aquí los investigadores dicen que analizando el código fuente del malware se dieron cuenta de que los programadores que lo desarrollaron no son así como que muy buenos para programar en Mac porque la calidad del código está bastante baja, ¿no? Algo que sí está muy interesante y que está bastante sofisticado. Ya ven que últimamente Apple se ha estado enfocando mucho en la protección de la privacidad y de tus datos y bla, bla, bla. Y entonces pasa la pinche mosca y la computadora te pregunta si quieres que dejar que la mosca pase por arriba, ¿sabes? O sea, así como para que el usuario esté siempre pendiente y atento de lo que está ocurriendo. Pues este malware se puede brincar todos esos seguros. Incluso para algo tan sencillo como que un programa tome un screenshot de la pantalla, el programa le tiene que pedir permiso a Mac y Mac le avisa al usuario. Pues esta madre se lo brinca. Sí. Y entonces, pues, o sea, ahí está interesante. ¿Qué fallo encontraron que se están pudiendo brincar todas las restricciones de seguridad de manera tan simple y tan transparente, ¿no? Y ahí lo que me asusta es que digan que, ah, estos cuates se ven que no saben programar. Eso simplemente va a incitar a otros güeyes a decir, oh, demostrémosles que sí sabemos o nosotros lo podemos hacer mejor. Porque así funcionan los programadores. Así es. Los programadores son criaturas rencorosas. Y si hubieran dicho, este código es exquisito, pues también hubiera generado que más banda dijera, claro que no, nosotros haremos uno mejor. Ay, huevo. Básicamente, estamos jodidos. Ay, pues sí, pero pues ya saben, camaradas, no anden instalando ahí cosas pirateadas ni nada raro y pónganle el condoncito de USB a sus dispositivos mientras. O llévenlo en la cartera aunque sea. Exactamente. Así también cuida. Pues yo les voy a platicar de las dos empresas que nunca habíamos escuchado y que al parecer van a ser las primeras en llegar a Marte. Porque a Marte duele. Ahí les van los nombres de las empresas. Galletas, ¿dónde? No. Impulse Space y Relativity Space. Al parecer, pues es importante tener Space en el nombre, si no, nunca vas a llegar a Marte. Exactamente. Anunciaron que van a trabajar en conjunto para hacer la primer misión espacial comercial en llegar a Marte. Van a lanzar una carga útil al planeta rojo en algún momento a partir del 2024. Porque ahora el planeta Marte es lo de hoy. Ya cuando México vaya a la Luna, ya todo el mundo dice, no, nosotros ahora a Marte. Ah, huevo, sí. Pero pues van a tener que tocar base ahí, se van a frenar en el Oxxo, van a ver. Obviamente van a salir desde Cabo Cañaveral en Florida. El vehículo de lanzamiento fue completamente impreso en 3D. Por eso se va a hacer hasta 2024, porque sigue tardándose en imprimir todas las cosas. Impulse Space va a contribuir con su Mars Cruise Vehicle y su Mars Lander, mientras que Realitivity Space va a tener su Terran Air. Ah, ese es el que es impreso completamente en 3D. Ya decía yo que no pueden hacerlo todo en 3D. Ok. Pues va a estar fregón. Ya tienen su acuerdo exclusivo para lanzar desde Cabo Cañaveral del 2024 al 2029. Citando a Tom Mueller, que es el que sacó el comunicado y es el CEO de Impulse, dijo, Este es un hito importante tanto para Impulse Space como para Realitivity Space, así como para toda la industria espacial, que nunca habían oído hablar de nosotros, soquetes. Ja, ja, ja. Eso último no lo dijo, pero lo pensó. Pues está fregón. Citando al director ejecutivo y cofundador de Realitivity, él agrega y le dice, Este es un desafío monumental, pero uno que sí se logra con éxito expandirá las posibilidades de la experiencia humana en nuestra vida en dos planetas. Básicamente, estas dos compañeras lo que están diciendo es ya no le invertiremos a la Tierra, nos mudamos a Marte. Así es. La Tierra ya no tiene salvación. Vámonos a Marte. Ya, sí. A mí no me hacen, güey. Todos esos millonarios que están ahorita metiéndole billete al espacio es porque están pensando en un plan, al puro estilo de Elysium. O como en Love, Death and Robots, güey, donde los tres robotsitos que siempre andan de vacaciones ven así como fue valiendo verga toda la humanidad y como los millonarios trataron de escapar. Exactamente. Y se murieron todos porque así funciona. Los gatos cobrarán nuestra venganza. Así es. Y bueno, ¿qué nos ibas a platicar de tu famosa lechuga del diablo? Pues bueno, esta nota es una antivergüenza de la semana. Ahí les va. Esta noticia nos llega cortesía de nuestro medio hermano Proceso. Ay, es un buen medio hermano. Exactamente. Nos cuentan que ahí en Antioquía, ya saben, una ciudad en Colombia, hubo ahí un pequeño desaguisado porque encontraron tonelada y media de cannabis, marihuana, la lechuga del diablo, petate, orégano, como le quieran decir. La que mató a Chico Che, la que fumaba Rigo Tobar, el orégano de los jamaiquinos, la ganja. ¿Qué hora es eso? Son las 4.20. Tabaco de manzana. Bueno, continúo. El chiste es que, pues, la decomisaron y lo que sea y, pues, se iba a hacer la quema, como les digo, de tonelada y media en un lugar que es el batallón Pedro Nel Ospina. Ok. Una instalación militar, ¿no? Resulta que la quemaron, así toda de putazo, y empezó a hacer mucho viento, güey. Ok. Oh, no. Entonces toda la mota prendió muy cabrón y el viento se llevó todo el humo de la mota a la ciudad. Lo que los científicos canábicos denominan el hornazo. Así es, se hornearon cabronsísimo. Dice Edilberto Castaño, residente de Antioquía, se sintió una marada muy horrible que salía de ahí del batallón del Pedro Nel Ospina y un olor a marihuana tremendo que trababa a todo mundo. Yo sentí como chistoso. No, sí, está bien cagado, güey. Y no me paraba de reír. Está bien cagado porque los residentes de Antioquía dicen que vieron llegar así la pinche nube y pensaron que era un incendio forestal. Y luego, pues ya cuando le empezaron a oler y se empezaron a poner hasta la madre, se les olvidó. Se les olvidó. Y estas cubetas, ¿para qué las queríamos, compadre? Ay, no sé. Exactamente. Y pues bueno, obviamente ahí hubo gente que aplicó el de que alguien piensa en los niños que pues en este caso sí, no mame, no se hagan las cosas con cuidado, güey. Entonces sí hubo niños que inhalaron esta chiva, no hubo ningún herido, no hubo nada grave, ya sabes, la marihuana en realidad no intoxica, entonces pues no pasa nada, ¿no? Y lo interesante es que hubo varios habitantes del pueblo que se dieron cuenta de lo que estaba pasando y dijeron sí, a huevo y salieron ahí a respirarle más duro y... Con bolsas de plástico. Exactamente. A guardar el humo para otro día. Exactamente. Y pues le estaban pidiendo ahí a la policía que estaba haciendo la quema que no apagaran la mota para seguirse pachequeando. Entonces, pues bueno, esto lo voy a contar como una antivergüenza de la semana porque al final todo mundo se la pasó chido un rato. Como dato curioso, en algunos pelotones cuando hacen esas quemas, previo a eso, rapan a todos y van a las peluquerías a recolectar pelo humano y lo echan ahí para que huela feo y la banda no se pachequea. ¡Órale! Esa no me la sabía. ¡Qué pinches aburridos, güey! Es lo que yo digo. Hasta que pues haya banda que pues sí le agarra el gusto al pelu, madre y dice no hay cuente, no hay cuente, esto es de la buena. ¡Ay, ya huevo! No mames. Y bueno, ¿qué pedo con los monos y el terror, bicho? Hoy está en una sección que hace bastante, ¿no? No, sí teníamos hace poco, bueno, no importa. En su sección, famosa y amada, animales fantásticos y dónde encontrarlos. ¡Cue, cue, cue, cue! ¡Cue, cue, 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 cue! Un mono siembra el terror en una pequeña ciudad de Japón. Así es, esta nota la traemos cortesía de nuestro medio hermano CNN Tokio, donde nos platica como, pues ya saben, Japón, cuando yo digo Japón y monos... Espera, bicho, tienes que decirlo con el acento apropiado. Si no, esta nota no va a contar. Ah, no, ahí va, el acento ahí viene, el acento ahí viene. Estoy sembrando el misterio primero. Ok, ok, ya ve. Este es CNN Tokio-sama-senpai del ñoño cast. Bueno, el chiste es que si yo digo Japón y monos, ustedes se están imaginando el que todos nos imaginamos, ya saben, los que son así como grisecitos con la carita roja y que viven en las aguas termales. Pues esto, exactamente, ese es el mismo que estamos diciendo. La prefectura de Nagano, donde en invierno cae así como que la nievecita y los changuitos están ahí en lo calientito bien a gusto, pues hay uno de ellos que al puro estilo de la película animada Hitmonkey, basada en el mismo personaje, está pues aterrorizando a la banda de la prefectura de Fukokawa en la pequeña localidad en la pequeña localidad de Ogri. Eso está al suroeste del país, nada más por si usted tiene el mapa ahí pendiente, ¿no? Y quiere saber de dónde les hablo. Pues no hay una foto todavía del mono atacador, pero se cree que es un macaco de cara roja que de noche llega a tu casa, se mete por la ventana y te despierta con arañazos y mordidas y chingadazos. ¿What the fuck? Y ya luego se va. ¿Nada más es para partirte la madre? El famosísimo, exactamente. Según nuestro otro medio hermano, la NHK, algunos de los ataques se han producido en el exterior de las viviendas, así donde ya sabes, Godin japonés llega, oh, yo vengo muy cansado de trabajar, oh, mira, un bonito mono cara de roja me viene a saludar, oh, no, bonito, atrás, atrás, y el monito, ¡Uah! ¡Ay, te madrea! ¡Chingue su madre! Algo le han de haber hecho los humanos y es así como el John Wick de los monos. La venganza. Exactamente. Exactamente. Ya las autoridades de Ogori ya ordenaron la captura del animal, el gobierno local ha aumentado las patrullas de policía y ha pedido a los habitantes que mantengan ventanas y puertas heladas hasta que el mono sea capturado y examinado. Ok. Esta foca madre. Es, ¿acaso el inicio de la revolución de los monos cara roja? Así es, así empezó. ¿Acaso hay un agapornis detrás de todo esto? Y una orca también, una orca adolescente. Así es, los monos van a empezar a correr a la banda al mar y van a decir, entren al agua, aquí estamos a salvo y ahí las orcas se los chingan. ¡Ah, huevo! ¡Órale, cabrón! Ándale, sigue cazando ballenas porque así es, Japón es de los países del mundo que sigue dándoles en la madre a las ballenitas. Así es, junto con Islandia. Justo que, pero Islandia se entiende, ahí no hay nada. No mames, nada que ver, güey. Hay eso. Pues es una isla en la mitad de la nada y Bjork no ha dicho nada. Así es que creo que ahí la culpa es de Bjork. Fuera de cotorreo el tema de Islandia, veía un documental hace unos años donde explicaban la caza de ballenas que ves que juntan a las como ballenas piloto y las avientan como una caletita y ahí se las quiebran. Uno de los pescadores explicaba que esa ballena, que en el caso de ellos, pues es como que les toca, son bastante democráticos. O sea, donde dicen, no, somos tantos pescadores, nos toca de una ballena por cabrón, güey. Decía ese güey que con esa ballena él cubre su consumo proteínico todo el año y durante ese año pues él no compra carne, él no come vacas, él no come pollo, él no come otras cosas. Donde es técnicamente es cinegético. ¿Qué es cinegético, tío bicho? Las reservas de biosferas cinegéticas son las que permiten caza en ciertas temporadas para mantener pues que la población del animal al que permiten cazar pues así chingón y sano. Ya sabes, y que esté a las vergas de que no lo cacen. Procurando así de que los... Pero pues también está culero la manera en la que las cazan, güey. Y también, digo, sí, la manera en la que los seres humanos tratamos a todos los animales que farmeamos para nuestro consumo está de la verga, güey. Pero una ballena es claramente más inteligente y con una mayor capacidad para experimentar sufrimiento que un chingado pollo, ¿sabes? Eso sí, pero pues cuántos pollos te tendrían que chingar. Es lo que él planteaba ahí. Decía, ¿dónde está la métrica? La vida de una ballena, ¿cuántos pollos vale? Eh, pues sí. Y ahora que los... O sea, y a eso le sumas tradición, usos y costumbres y dices, ya deja que se coma su pinche ballena. Y aparte de todo eso, resulta que hace unas semanitas unos científicos de no me acuerdo dónde, pero les juro que no me lo estoy inventando, sacaron un paper donde descubrieron o exponen la idea de que es probable que los insectos sí sean capaces de sentir más dolor de lo que pensábamos con anterioridad y de una manera mucho más parecida a animales más complejos como mamíferos o aves que algo así como que puros ganglios, ¿ya sabes? Entonces, ya no hay para dónde hacerse, güey. Y juguito verde. Va a tener que ser como en Ice of Sidonia, güey, fotosíntesis para todos y a la verga ya. Ay, estaría poca madre eso. Esa serie tenía un chingo de potencial, lástima, que nunca levantó. Exactamente. Y hablando de animales, tú nos ibas a platicar, nos traes una recomendación, ¿no? Pues no lo he jugado, debo de reconocerlo, lo vi y yo dije, ah, caray, tengo que hacerle mi cartita a Santo Claus para primero que me traiga un PlayStation 5. Porque esto lo anunciaron, y no sabía, porque también yo juego a Xbox, no estoy muy conectado con los del Play, le estoy leyendo que ya no es tan nuevo. Es un juego que se llama Stray, el videojuego donde te conviertes en un gato callejero y que todo el mundo lo está jugando y así de, ah, no mames, sí, yo soy un gatito y está chingón, güey. Está poca madre, güey. Y el lanzamiento fue ahorita el 19 de julio y pues ya la banda está tuiteándolo y demás, pero a ver, tú que ya lo jugaste, pues, clica en leer más. No, el cyberpunk felino. Así de entrada, sí, recomendación, está chingón, está para PlayStation 4, PlayStation 5 y para PC, lo puedes bajar de Steam, por ejemplo, ¿no? Cuesta creo que 300 pesos, así que no, no está así para nada tan caro. No lo he terminado, apenas lo empecé a jugar ayer, pero pues sí, el pinche juego está así, para empezar, está adorable, güey. Para todas las personas que así, que nos encantan los gatos, hay un botón de acción que, por ejemplo, cuando estás cerca de otros gatos, te tallas con ellos o puedes maullar o si estás cerca de cosas. Eres un cochino furro. No, 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 o sea, le echaron un chingo de detalle, güey. Cuando caminas así, por ejemplo, cerca de cosas que están en una orilla, güey, puedes usar el botón de acción para tirarlas, ¿sabes? De la mesa o lo que sea. Y no es solo así como que a lo pendejo, o sea, sí el juego se esfuerza mucho en darte todos esos detallitos lindos, coquetos y juguetones de los gatos, pero sí tiene de repente una finalidad. Hay una parte, por ejemplo, le tienes que tirar una lata de pintura de una barda para que rompa una ventana y poder meterte a una casa, ¿no? Entonces, bueno, el juego trae así como que una onda cyberpunk post-humanidad. Estás en una ciudad que los robots llaman Dead City y pues caíste ahí por accidente, ¿no? Entonces, es un pedo así super cyberpunk donde el escenario se presta a que lo juegues haciendo como que cositas de gato, ¿sabes? Pero pues que al final sí te llevan a una meta, ¿no? También, por ejemplo, te puedes afilar las uñas en alfombras o te puedes echar ahí una siestecita, etcétera, etcétera. Y lo que estás tratando es pues al final de regresar con tus amigos, ¿no? Porque tú viste un accidente, te caes en una alcantarilla y pues te arrastra esa madre, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene la parte cyberpunk no es solo la estética, o sea, también el gato, el personaje que no tiene nombre, solo sabemos que es un gato, de repente se hace con un dron, ¿no? Entonces, el dron te da así como que ciertas habilidades para hackear cosas y a la vez empiezas a ver a través de ese dron, empiezas así como que a unloquear cosas que te permiten reconstruir la historia de qué le pasó a los humanos que están en ese lugar. Ah, qué chingón, güey. O sea, es más bien como si hubieran hecho un videojuego de los episodios de Death Club and Robots de los gatos que vendría a ser como una precuela antes de que obtengan pulgares. Es un pedo así, güey, o sea, y la verdad es que sí está, o sea, pues está bastante chido. Los gráficos están bastante bien cuidados si lo van a jugar en computadora, sí necesitan una computadora razonablemente poderosa para correrlo y pues bueno, si lo juegan con un control, por ejemplo, cuando le picas al botón de maullar o de ronronear, el control vibra, ¿no? Entonces, tiene así como que... Tiene como que muchos detallitos así que dices, ah, pues es así como ya sabes el Salt Bay echando la sal, como que sí se vieron medio exquisitos, güey, está chida esa parte y obviamente, pues los niveles y la manera en la que te mueves, pues, o sea, si es una manera lineal, no hay así como que muchas opciones para escoger en la historia. Si no es un sandbox. Exactamente, pero sí considera las habilidades físicas del gato, o sea, está muy enfocado en la verticalidad, no nada más vas caminando en el piso hacia el frente, ¿sabes? Ya, o sea, considera el eje Z que es el que los gatos usan mucho. Exactamente, y mezclas eso con, pues es una onda así como de resolver puzzles, entonces, pues está, está bastante interesante, la verdad. Sí, lo recomiendo ampliamente, no es un juego difícil de ninguna manera, tienes un número infinito de vidas, no pierdes vida por caer de una altura elevada porque, pues eres un gato, ¿no? Pero aún así, la narrativa está lo suficientemente bien construida como para hacerte sentir de repente la, la tensióncita, ¿no? O cosas así. Ah, qué chingón. Ahí debería conseguir el gameplay y se los compartimos en el canal de Telegram de La Resistencia. Así es, pero bueno, pues definitivamente se lleva mi recomendación. Igual un saludo al camarada Sergei Jochevich que es uno de nuestros Patreons y también un amigo muy querido de hace muchos años. Él igual me contó que lo está jugando y sí, también está clavadísimo. Y el juego también. Exactamente. Yo les traigo una recomendación del baúl de los recuerdos. A ver. Yo les traigo unas de esas series buena ondita que te terminas con un sentimiento acá, ya sabes, un feel good que ya tiene inicio, que tiene final. Ok. Son seis temporaditas de 13, 13, 13, 14, 14 episodios. La serie se llama Shits Creek. Ajá. Es serie de televisión canadiense, estrenó en 2015, terminó en 2021, se transmitió por CBC, está muy bien hecha. Creo que es de las series que coincido con la crítica televisiva, de las mejores series de comedia que he visto en los últimos años. Si tienen la oportunidad de verla en su idioma original, con subtítulos en el idioma que usted mastique, la va a disfrutar muchísimo más. Ok. La premisa es algo así como un Nosotros los Nobles, donde es una familia multimillonaria, los Rose, que se hicieron millonarios gracias a que el papá tenía una tienda de videos, que era la segunda mejor tienda de videos, Rose Video. Obviamente la primera era Blockbuster y hay chistes ahí a Doc. Ok. Donde pierden la lana por un tema de que el contador no mandó, ya sabes, se clavó el dinero o algo así, no se clavan mucho en ese tema. Como en Rocky V. Como en Rocky V. Te digo, al final están las personas estas del gobierno explicándole al papá donde usted hace algunos años compró una de sus propiedades donde va a poder estar, que es la que le vamos a dejar. Es un pueblito que usted compró y ya él se acuerda, oh sí, lo compré porque el nombre se me hacía muy jocoso para mi hijo, jajaja, porque se llama Shits Creek, riachuelo de popó, un juego de palabras, aunque en realidad no es literal porque se escribe S-C-H-I-T-T, pero bueno, no importa, es un pueblito bicicletero en la mitad de la nada, yo podría decir que en el medio oeste más o menos como por donde vivo y pues llegan ellos, tienen que vivir en un motel porque obviamente el alcalde de la ciudad les hace el paro, les dice, no, ustedes pues hace muchos años que compraron el pueblo, nos salvaron de la deuda, van a vivir ahora en el mejor motel o el único culero, y tienen su cuartito de motel y vivir en una, sí, pues está estándar, digo, para nosotros que somos del tercer mundo, se nos hace, pues está bien, tiene agua, tiene techo, tiene todo, pero pues ellos que vienen acá de la realeza les pegan, la mamá es la actriz es Katherine O'Hara, el personaje aquí es una ex actriz de telenovela súper famosa y pomposa y exquisita, el nombre tal vez no le suene, pero les puedo decir la mamá de mi pobre angelito, exactamente, sí, y es muy divertida, también dentro de los dos hijos son al puro estilo de los Javi Nobles versión americana, pero todavía con más exquisites, la chica siempre, la chica se ve que tiene un, ha tenido una vida bastante pintoresca porque dice, sí, esto me recuerda como cuando salía con el jeque árabe en tal lado y nos secuestraron los talibanes, ok, y el papá se queda, pero tú dijiste, pero tenías 14 años en ese, oh, nada papá, y ya continúan la historia, continúan con lo que estaban hablando, y el otro chavo, David, que es uno de los escritores e hijo real de la vida real del papá, oh, ok, este, él es pansexual, ok, y lo explica en un episodio de una manera elegante que la comunidad LGBTQ lo ha convertido en un ícono por lo mismo de que no han caído, no cayeron durante todas las temporadas, no cayeron en el chiste barato de que caen muchos lados, sino simplemente lo dejan ser y pasó como normal, pero él le explica, le explica a una de las pueblerinas cuando le dice, oye, pero tú, qué onda, y le dice, mira, digamos que me gusta el vino rojo y a veces me gusta el vino blanco y a veces me gusta tomar vino arrosado, no me gusta un tipo de vino en específico, me gusta en general el vino. Ok, ok, está bien, está bien, bastante clara la analogía. Él lo explica mucho mejor en la analogía y es muy divertida la serie y es de esas series que llegas al final de temporada y lloras como Magdalena porque se va a acabar. también está muy bonita, la verdad, yo se las recomiendo, yo la acabo de terminar, me la habré echado que será como en un mes, así administrándomela como debe de ser, está en Netflix y es una chulada de serie. Pues ya estás, ahí tendremos que asomarnos. Y bueno, ¿qué nos ibas a contar? ¿Qué recomendación nos traes tú? Pues sí, yo les traigo una recomendación y una reseña, ya saben, digo aquí creo que no necesito decir mucho, en el podcast se la cromamos de manera irrestricta, a la serie What We Do in the Shadows basada en la película del mismo nombre, dirigida, producida y protagonizada por Taika Waititi. Porque en la copa de los árboles vive Tikka Goikiki. Exactamente, la serie pues solo es productor ejecutivo, dirige algunos episodios, pero bueno, es una chingonería, ya saben, es este pedo mockumentary de vampiros que viven en Staten Island en Nueva York, ahí en el Gabacho, pero son vampiros que llevan todos los pinches siglos del mundo vivos, ¿no? Y algo que está muy interesante es que a lo largo de las temporadas vemos que cada vez les van dando más presupuesto. Ahorita ya empezó la temporada 4, esta semana, si es que lo están escuchando a la par, el podcast, salió el episodio número 3, y sí se ve claramente que, ah, ya les dieron un chingo más de presupuesto de lo que les dieron en la temporada 3, que a su vez se vio mucho más que el de la temporada 2, y, no mames, la pinche comedia está súper exquisita, o sea, no hay más, la ambientación está a poca madre, la manera en la que poco a poco siguen profundizando en el lore de la vida de todos esos pinches vampiros, ya decidieron que a los vampiros les gustan los shows de niños, o sea, ya sabes que un niñito se ponga a cantar o bailar y lo que sea, y ya es canon en ese mundo y ya explicaron por qué, hay un chingo de cosas, hay un chingo de teítos. Oh, madres, me tengo que poner al día. Está hecha a mano esa serie, la recomiendo amplísimamente, se van a cagar de la risa, igual como dice Bicho, si la pueden ver en el idioma original y luego con los subtítulos en el idioma que usted más que mejor, está chingón, porque hay muchos jueguitos de palabras y muchas cosas que, pues, creo que solo se transmiten bien en el idioma original. Recomendadísima What We Do in the Shadows temporada 4. Y yo ya fui a ver la nueva película de los Minions, el origen de Grunas y un villano, que es los Minions, es, ya sabes, esa es lo que vas, no tengo ni que recomendarla ni que no recomendarla. Si usted tiene tiempo, le sobra el dinero y la puede ver, váyala a ver, se va a revertir, obviamente tiene que comprar las palomitas más grandes que encuentre y dejarse llevar por la locura de los Minions. Ahí les voy a dejar de tarea, nada más que se imaginen quién ganaría, Grunas y los Minions o los pingüinos de Madagascar. Y bueno, ahora sí, cómete la maldita naranja, ya fuiste a ver Thor Love and Thunder. Ya fui a ver Thor Love and Thunder y, bueno, pues también es así como que la continuación de las obras de Taika Waititi, que ya saben que aquí en el podcast lo mamamos muy cabrón a ese camarada. Él es el director de esta película. Al final, disfruté mucho la película, sin embargo, sí quiero hacer la precisión de que creo que es más bien como ir a ver Spaceballs en lugar de ir a ver Star Wars. Ok. Es una sátira de las películas de Marvel. Sí, es casi... Sin querer ser una sátira. Exactamente, es casi casi... Es netamente una sátira, es casi casi una parodia. El estilo de dirección, los chistes, todo es 100% Taika Waititi, o sea, se nota claramente su mano, ¿no? En la serie, aparte que, pues bueno, ya saben que él es la voz de Korg en el universo Marvel. Sí se ve como demasiado cagada en algunas cosas, demasiado parodiante, demasiado satirosa. Está siendo víctima de su propio éxito. Sí, al final, sí, sí avanza... Como si Tarantino dirigiera a los X-Men y todo el mundo dijera, ¿por qué llevamos 10 minutos viéndoles las patas a Jean Grey? Ándale, exactamente, exactamente, es un pedo así. Sí avanza la historia, sí, sí nos deja ver la evolución del personaje y lo que sea, pero sí se queda medio en la superficie, está bastante feel good, ya sabes, buena ondita, lo que sea, pero sí, dicho esto, el villano Gore, interpretado por Christian Bale, está bastante interesante, es un tipo de villano así, ya sabes, como el villano medio loquito que lleva un chingo de tiempo vivo y que ya está medio deschavetado y que de repente habla consigo mismo, bla, 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 lo hace muy bien porque sabemos que Bale es un excelente actor, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es así como que la reseña sin spoilers, pasan cosas interesantes que sí despegan bastante ya el, por lo menos el universo de Thor, ¿no? Del canon de los cómics, que bueno, pues esa parte nunca nos ha preocupado, la producción está cagadona, de repente la armadura de Thor se ve así como medio, como que le pudieron echar a lo mejor dos pesitos más de presupuesto, ya sabes, o en lugar de, a ver, ponle un poquito de pintura mate aquí en lugar de que sea toda brillosa y culera. Que bueno, ahí también no será parte del tema que trae ahorita todos los estudios de CGI americanos y del mundo que están mega peleados a muerte con Marvel por el tema de los deadlines y de que les están exigiendo demasiado y prácticamente les pagan con exposición. Así que ya el siguiente episodio podemos entrar más a detrás. Qué bueno que tocas ese tema porque eso era exactamente lo siguiente que iba a decir. Sí se ven un poquito piteros los efectos comparado con otras cosas a las que hemos estado acostumbrados y esto como dices viene en línea con las últimas quejas que han salido recientemente de los artistas de efectos visuales que dicen wey Marvel se los está chamaqueando wey les está bajando progresivamente la calidad de los efectos y lo están haciendo de manera tan gradual que no se dan cuenta. Ja 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 eres un tonto solo te dieron tres pizzas a nosotros nos pidieron cuatro. A huevo sí. Entonces pues bueno esa parte sí sí se ven así como que piterones un poco de repente los efectos no todos algunos que a lo mejor es incluso no sé wey conociendo a Waititi podría ser hasta parte de su visión artística que se vieran caricaturescos pero se ven caricaturescos pinches ¿sabes? Entonces ahí sí los rayitos de ojo ya sabes el ojo así con rayito de cuando Thor está usando sus poderes podría verse mejor. Ah qué mal. Pero digo o sea al final no puedo no recomendarla se van a reír sobre todo si les gustan las cosas que hace Waititi porque pues te digo que tiene perfectamente su sello pero vayan a verla con la idea de que están viendo casi casi una parodia. Ah pues ahora la voy a ir a ver con más tranquilidad. Así es. Y bueno camaradas así funciona esto del primer episodio de la tercera temporada del Ñoño Cast. Vamos ya a terminar esta farsa y proceder con los avisos parroquiales de costumbre. Así es queridos Ñoño Escuchas queremos recordarles que todavía tenemos nuestra ya no tan nueva pero todavía igualmente chingona landing page en nonocast.com desde ahí tienen acceso a todas nuestras redes sociales opresivas, malvadas y explotadoras en Facebook, Twitter e Instagram también tienen acceso al Ñoño Blog al canal de Telegram de la Resistencia donde a huevo tienen que estar o tienen que estar no hay de otra y a varios lugares y agregadores donde el podcast es accesible también pueden entrar desde ahí al Patreon donde a diferencia de otras redes pues tratan de no enriquecerse tan culero a nuestra costa y permite a muchos vivir de hacer lo que amamos entonces dense una vuelta ahí hay acceso a material exclusivo material liberado con anticipación material que nunca se va a escuchar en otro lado hay versiones extendidas de estos episodios que están escuchando en este momento etcétera etcétera así que pues bueno asómense inscríbanse y activen las notificaciones para estar al pendiente y hablando de los Patreons pues queremos agradecer a Ustedes camaradas Patreons son la nube de humo de la quema de marihuana que inunda de alegría y pacheques el pueblito cerca de la base militar donde quemaron la marihuana de mi corazón muchas gracias queridos ñoñescuchas esperamos que hayan disfrutado el primer episodio de la tercera temporada ya saben que aquí seguimos nos escuchamos la próxima semana sígansela pasando chingón nos despedimos rápidamente yo fui a Robadasnack su Big Man Tropical transmitiendo desde el taller de costura de la resistencia yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcast Bicholón transmitiendo en vivo y en directo desde el departamento de mi tía de la resistencia recuerden si ustedes están escuchando esto ustedes son parte de la resistencia y como todos los episodios termino diciendo ñoño 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 cast o ñoñoro ño ñoño ñoño cast ya no lo cambié ya no lo cambié ñoño ti ñoño ñoño